Hola a todos, soy un tío blanhuetero y este es un vídeo de emergencia alrededor de caso de Roberto Bodegas contra el pueblo gitano. Y os voy a contar que no sepáis ya, resulta que el humorista gallego, conocido por sus sketches en pantomima full, que por cierto me parecen brillantes y de hecho los he homenajeado en este canal por lo menos un par de ocasiones. El caso es que el bueno de Robert se metió en un lío al hacer un par de chistes sobre gitanos en uno de sus monólogos en el Comedy Central. Aquí los podemos ver. Lo único que tenemos así parecido en cuanto a que una raza es más poderosa que otra son los gitanos, ¿vale? Pero ya no se pueden hacer chistes de gitanos, ¿vale? O sea, yo he trabajado mucho y trabajo de guionista en la tele y desde hace unos años cada vez que alguien escribió un chiste de gitanos pues llegaba una carta, sorprendentemente bien escrita, pidiendo que no se hiciese eso más, ¿no? Y entonces ya no se hacen, ya es muy difícil ver un chiste de gitanos en la tele, ¿vale? Y me parece bien. O sea, ellos han pedido que no hagamos chistes y lo estamos cumpliendo. Nosotros hemos pedido que vean acordes a nuestras normas sociales y ellos supongo que necesitan tiempo. Pero... Pero eso, tranquilos, tranquilos que no voy a ser yo el que rompa esta tregua, ¿vale? Lo que sí he pensado es que yo, no voy a hacer chistes de gitanos, pero sí he pensado que yo como payo puedo hacer chistes de payos. Puedo reírme de las cositas que tenemos los payos, ¿no? Y entonces, si me lo permitís, pues os voy a contar unos chistes de payos, ¿vale? Mirad, esto es un payo que va conduciendo para la Guardia Civil y nada, tiene el ITV, el seguro, el coche es suyo... Continúe, le dice. Voy a contar otro, ¿vale? Esto es un payo que va por un polígono por la mañana y no vende droga. Entra ahí, hay una empresa, el tío se mete, está ahí 8 o 9 horas, acaba, coge el metro y vuelve a casa. Una más, vale, el último, el último, el último. Esto es un payo que el día de su boda no le mete un pañuelo por el coño a su mujer, ¿no? Y de hecho espera que tenga algo más de 13 años para casarse. Este era el último. Gracias. Y yo creo que los chistes eran graciosos, creo que los chistes estaban bien tirados y bueno, prueba de ello es que todo el auditorio se estaba partiendo el culo literalmente. Pero bueno, es que yo claro, ante los ojos de la turba justiciera, yo soy un racista incurable. Y creo que la gracia en relación al humor de bodegas es explicada a la perfección por el abogado y exdiputado de Podemos, David Bravo. Así que voy a leer el hilo que él escribió, en vez de explicarlo yo, sobre el que probablemente alguno de vosotros tengáis serias dudas. Un chiste, como una película o libro, puede contener ideas racistas. Las obras no son políticamente estériles y por eso no deben de ser ajenas a la crítica política. Me parece lógico que si una obra contiene ideas que chocan con una mayoría social, se encuentre con el rechazo. En el humor negro, la gracia no es el chiste, sino la propia transgresión. En ese contexto se crea una complicidad con el público en la que él acepta que tú finges ser lo que no eres. Por ejemplo, racista, para decir lo que no se debe decir y que en realidad ninguno piensa. ¿Os ha pasado alguna vez con vuestros amigos que has fingido ser lo que no eres y decir lo que tú nunca dirías? Lo haces porque sabes que te conocen y que ellos saben que estás tan alejado de esa gente que incluso puedes jugar a hacerte pasar por ellos y nadie lo creerá. También es posible que el humorista no esté haciendo ningún papel ni pretendiendo ninguna risa mediante la parodia de algo que no es la transgresión. Recuerdo haberme pasado un día completo viendo monólogos de Jordi y LP en YouTube asombrado por lo retrógrado que era todo. En el caso de Robert Bodegas, me parece que se trata de ese juego de transgresión. Él mismo parece aclararlo cuando dice que le han pedido que no haga chistes de gitanos para acto seguido hacerlos. El juego es, está prohibido decirlo, si lo digo será chocante y por eso se reirán. Que se oiga el auditorio reírse no es porque todas las malas personas coincidieran en un mismo sitio, sino porque entraron en ese juego y entendieron que el objeto del humor no eran los gitanos, sino encadenar una burrada tras otra porque se les acababan de prohibir. Cierro con este fragmento de Vincent Finch en el que Robert Bodegas aceptaría participar en un capítulo donde hay un chiste sobre gallegos. ¿Lo aceptó pese a que se ríe de él o de ellos? No, lo aceptó porque sabía que la gracia no eran los gallegos, sino el tópico. Muchas gracias. Pues mira, en mi caso la verdad es que no fueron especialmente duros porque yo estaba en Coruña estudiando arquitectura. ¿Y es fácil la universidad siendo gallego? ¿A qué te refieres? Bueno, todo el mundo sabe que a vosotros os cuesta un poquito más, ¿no? ¿Por? No entiendes mi pregunta, ¿verdad? ¿No ves cómo os cuesta un poco más? Vale, vamos a pasar a la siguiente. Y creo que en el caso de los chistes de gitanos, Bodega jugaba con las dos cosas, o sea, con la transgresión y con los tópicos. Pero ¿cómo reaccionó la gente? Pues a las personas normales les dio lo mismo, ¿no? O sea, porque son normales, ¿no? Y las personas normales entienden lo que es un chiste y saben contextualizarlo. Esto es algo muy raro, ¿no? Como las personas normales hoy en día, que son muy raras. Porque luego están los que se dedican profesionalmente a ofenderse. Y cada vez hay más gente no afiliándose a esta vertiente. Que es un oficio que además requiere muchísimo tiempo. Esta gente busca noche y día elementos que ellos consideren transgresores. Y si tienen suerte y su demanda de justicia social se hace viral, como fue este caso, se produce un linchamiento y aparece un nuevo chivo expiatorio con el que hay patente de corso para insultar y amenazar. Desde Playground criticaban duramente. Esto es un payo que nos hace perder el tiempo con sus chistes de mierda. Ya no se pueden hacer chistes de gitanos. Mentía Robert Bodegas. Lo que ya no puede hacerse es hablar de gitanos robando coches y vendiendo droga, esperando de los propios gitanos el silencio y la cabeza gacha. Lo que ya no puede hacerse es pensar que la libertad de expresión sigue siendo el coto privado del blanco que trabaja de guionista en la tele. Este tío es tan woke. Es tan comprometido. Entre las múltiples crisis que vive hoy la masculinidad, las crisis en las masculinidades. El macho de clase creativa parece haber encontrado su particular kriptonita en los márgenes que acotan los límites del humor. Esa idea es troncal en el monólogo de Bodegas. El retazo de Stand Up es una pataleta sobre la imposibilidad de reírse de una comunidad con menos recursos que la suya. A ver, el monólogo de Bodegas, del que solo hemos visto un pequeño fragmento, probablemente se metía con muchísimas cosas, incluido el mismo, estoy seguro. Pero contenía un minuto y medio, ¿no?, que este señor interpreta que eran sobre una comunidad con menos recursos que la suya. Y claro, con la iglesia hemos topado. En este caso hemos topado con Playground. Por supuesto, la imposibilidad es sorteada. Robert Bodegas escupe chistes cargados de racismo sin complicidad ninguna con el sujeto de los mismos. Sin atisbo de estar tomando una posición en la que se sienta incómodo. Es gitanofobia pura. Sin cortar, sin distanciamiento con respecto al discurso que enarbola. Gitanofobia y doble moral. Gitanofobia de género. Que no falte el chascarrillo sobre la prueba del pañuelo con una niña de 13 años como secundaria de tu puto chiste. Madre mía, Playground. Gitanofobia de género. ¿Cómo está el patio, truco? Da la sensación de que Playground y BuzzFeed tienen una competición para ver cuál de los dos es más puta mierda, ¿no? Y así les salen estas piezas de museo, antológicas. Me he puesto a buscar el autor, ¿eh? Y es el mismo tío que escribía lo siguiente. Si la última canción de Baltonic es un temazo, se dice y punto. Que habla del rapero como una especie de revolucionario en el exilio. Tócate la polla. La música de Baltonic no me interesa, pero no me siento con el derecho a decirlo. No pienso que alguien abocado al exilio para zafarse de tres años y medio de cárcel por las letras de sus canciones merezca el doblete que supondría enjuiciar la estética de su obra. Es ruin como analizar la caligrafía de alguien enviado a una hoguera inquisitorial por los escritos que ha firmado. Para definir esa ruindad, el Jordi Costa de cómo acabar con la contracultura acuñaría el término gusto socialdemócrata. Es lo que ocurre cuando alguien defiende al rapero Baltonic con un Es atroz, pero tiene derecho a manifestarse. Si crees que algo tiene derecho de ser manifestado, ahórrate lo atroz que te parece. Bueno, aquí tenemos la imagen de alguien que no se aplica el cuento. Un discurso sin fisuras, el de Víctor Parcas, pero vamos a seguir que si no me quedaba todo el vídeo cebándome con el tío este y no es plan. El caso es que el monólogo ha ofendido a unos más que a otros. Sinaí Jiménez, el polémico príncipe de los gitanos que ha denunciado a Robert Bodegas. El presidente de la asociación Sociedad Gitana Española, Sinaí Jiménez, ha presentado una denuncia contra el miembro de pantomima full Robert Bodegas por ofensas al pueblo gitano. Sociedad Gitana Española ha considerado que el monólogo de Bodegas fue un acto de racismo xenófobo y que genera odio hacia las personas de su etnia. Esto y no otra cosa es lo que tiende a suceder cuando habilitamos la cultura de la ofensa y fomentamos la persecución del llamado discurso del odio. Y la gente habla mucho de que hay libertad de expresión para hacer los chistes y también para criticarlos. Es justo. Pero están ignorando deliberadamente lo que ha sucedido en los últimos años alrededor de los chistes de Carrero Blanco o los chistes de judíos alrededor de figuras prominentes de la izquierda. Y a la vez se hacen los longuis como si los principales partidos de izquierdas no hubiesen intentado introducir sus leyes análogas a las de enaltecimiento del terrorismo sobre la acotación del lenguaje en relación a las víctimas del franquismo y la comunidad LGTB. Que no es otra cosa que la izquierda y la derecha explicándonos los límites del humor y legislando o intentando legislar al respecto. Perdonadme si no soy escéptico sobre la aparición en un futuro de proyectos de ley para proteger del humor a otras comunidades oprimidas como las del pueblo gitano. Tiempo al tiempo porque la misma comunidad de ofendidos que claman hoy al cielo mientras dicen que ellos en el fondo no están en contra de la libertad de expresión, no les veo moviendo un dedo en caso de que alguien intente sacar unas leyes que acoten la libertad de expresión en la dirección que ellos consideren correcta. Estoy seguro de que podremos leer extensos artículos de Playground de Víctor Parcas diciéndonos que la libertad de expresión y que la libertad de los raperos para decir lo que trata... Pero no veremos ni uno criticando un proyecto de ley igualmente liberticida como el de protección a la comunidad LGTB que nos intentó colar Podemos hace relativamente poco. Ni uno. Porque está claro que para esta gente la libertad se acota a su subjetiva perspectiva de justicia. Porque en el fondo la libertad en sí no les importa, lo que les importa es posicionarse del lado de los justos. ¿Y cuáles han sido las consecuencias para el bueno de Robert Bodegas? Robert Bodegas de Pantomima Full amenazado de muerte por uno de sus monólogos sobre gitanos. Así es, Robert Bodegas comunicó a través de su cuenta de Twitter que había recibido más de 400 amenazas de muerte a la vez que pedía disculpas el tío. En vista de las reacciones que ha suscitado el extracto de una de mis actuaciones en la que abro sobre la comunidad gitana, quiero pedir disculpas públicamente a todas las personas que se hayan sentido ofendidas. Esto, en mi opinión, es un error de novato. Nunca, nunca le pidáis perdón a los social justice warriors o a la caterva de indignados de Twitter. Nunca. Porque ellos no quieren tu perdón, de hecho lo desprecian. Ellos lo que quieren es el sentimiento de superioridad moral que les otorga situarse al lado de los oprimidos. Ellos fantasean con estar del lado del bien y pertenecer al grupo de los justos. Lo cual les da inmunidad para linchar públicamente y exponer sus miserias y mezquindad escondidas en una falsa máscara de virtud. Atacar, vejar, insultar, amenazar, todo vale contra el chivo expiatorio que en este caso sería el bueno de Robert Bodegas. No quieren tu perdón, para nada. De hecho, tus disculpas significan la aceptación de la culpa que te toca y la constatación de que ellos estaban en lo correcto. Y que de hecho tú representas la opresión, el machismo, el racismo y la homofobia que ellos de forma tan virulenta buscan erradicar. Bodegas además comete el error de intentar arrogarse el papel de víctima al hablar de las 400 amenazas de muerte. Cuando la victimización les pertenece a ellos. Y el veredicto, por supuesto, es que tú ni eres víctima ni eres nada. Y no lo eres. No intentes ser la víctima porque no vas a conmover a nadie. Porque además casi todas las personas conmovibles están de su lado. Esto solo les va a enfurecer aún más. Es gracioso que entre las personas más ofendidas, por supuesto, nos encontramos con prominentes feministas como Barbijaputa o Beatriz Jimeno. Barbijaputa, por ejemplo, decía Lo políticamente correcto es tan inquisidor que, fíjate, no solo saben que se pueden permitir el lujo de ganar dinero con racistadas, sino que reciben públicamente el apoyo del resto del gremio. Y a nadie se le cae la cara de vergüenza. Beatriz Jimeno, por su parte, escribía en Twitter El monólogo es vomitivo y es basura. Por lo demás, las amenazas de muerte en Twitter son frecuentes, son baratas y nos caen a casi todo xx alguna vez. La noticia no deberían ser dichas amenazas, sino el monólogo. Claro que sí, hombre. No paro de pensar y me parece curioso que feministas consagradas se enfaden con bodegas alrededor de unos chistes que catalogan de racistas y vomitivos e ignoren y pasen por alto que uno de los fragmentos del chiste de bodegas debería ser un elemento de la cultura gitana contra el que todas las feministas deberían estar en pie de guerra. Navegando por la red me encontré con esta videorespuesta de un gitano sobre el que alguien pedía que se viralizase su vídeo que decía lo siguiente Esto es un payo que el día de su boda no le mete un pañuelo por el coño a su mujer, ¿no? Aquí ya me toca la moral. Que lo mire a todo el mundo para que vea a la gente que hay en España y en todo el planeta entero. Vamos a ver, piezo de payo. Lo vuelvo a repetir, un piezo de payo, ¿o qué es? Piezo de mierda, piezo de mierda. ¿Cómo está cagao? Bueno, a lo que iba. Esto es una boda y no le mete un pañuelo por tal coño. Pero vamos a ver, eh... Come mierdas, chupa mierdas de todas mis mierdas. Vamos a ver. Los gitanos tenemos una tradición y es que cuando una mujer llega virgen al matrimonio. Porque eso es así. Una mujer tiene que llegar virgen al matrimonio. Vosotros los payos los come mierdas como tú os casáis y cuando os casáis todos de blanco, incluso la mujer. No estoy hablando de todas, eh. No estoy hablando de todas. Pero la mayoría de las mujeres, el 90%, por así decirlo, por no decir el 95% o el 99% de las mujeres payas, se casan con el coño así. Vale, con el coño así abierto. Una mujer tiene que tener su pureza. Las mujeres tienen que llegar virgen al matrimonio. Incluso eso del pañuelo es para comprobar que realmente es virgen. Y tú te estás riendo de nosotros, esa tradición que nosotros tenemos, que es que llegue una mujer virgen al matrimonio. ¡Piezo de mierda! ¡Piezo de mierda! ¡Cómo se ha cagado! De lo que este tío está hablando, por cierto, es del reducto patriarcal por excelencia. Que no es otro en la cultura gitana que el intercambio de mujeres vírgenes a través del matrimonio. Porque esto sí es patriarcado y una costumbre machista que aún se practica dentro de la cultura gitana. Las feministas deberían estar montando escraches en todas y cada una de las bodas gitanas en las que aún se practicase esta costumbre. Pero la realidad es que esto les suda a los cojones. Si les importasen las mujeres, si realmente les preocupasen lo más mínimo, este tipo de prácticas de la cultura gitana y muchas otras de la cultura islámica deberían estar las primeras en vuestra lista de prioridades a la hora de acabar con el machismo. Más teniendo en cuenta que muchas de las prácticas de estas comunidades se practican hoy en día en nuestras sociedades y no sólo en países perdidos de la mano de Dios. Pero no está en vuestra lista de prioridades y difícilmente os veremos criticar esto con la virulencia con la que arremetéis contra la cultura occidental, porque lo vuestro es fachada y postureo. Así vemos además a muchas plataformas feministas haciendo auténticas gimnasias mentales a la hora de justificar lo injustificable. Por ejemplo, en el Twitter de Picara Magazine podíamos leer lo siguiente. El hijab representa un arma de rebeldía y revolución que toma como punto blanco el canon de belleza, la cualificación frente al físico, la cosificación de las mujeres, etc. Con dos huevos. Esto, señores, es hipocresía en estado puro. Es curioso, por ejemplo, observar cómo en lo que va de 2018 el mayor número de feminicidios dentro de la pareja íntima ha sido a manos de personas extranjeras. Los cuales, por cierto, están ampliamente sobrerepresentados en todas las estadísticas sobre crímenes contra la mujer. Y yo no abogo por aplicar una perspectiva xenófoba a la hora de analizar estos crímenes. Pero me parece curioso que esas personas tan preocupadas en recordarnos noche y día como de podrida y machistas en nuestra sociedad, se hagan los longies con esa facilidad a la hora de criticar la cultura de los demás, por mucho que ésta sea claramente mucho más nociva para el bienestar de las mismas mujeres. Pero lo cierto es que esto no encaja en vuestra agenda política y en el paradigma del machismo por excelencia que queréis fijar en mi figura. Que no es otra que la figura del hombre blanco heterosexual. Porque cualquier otra cosa cuestionaría vuestra agenda de opresiones y una mancha en vuestro impoluto y brillante expediente que se posiciona siempre del lado de los oprimidos. Y claro, vuestro cerebro, pues, implosiona. Cuando entro de la dialéctica de oprimidos y opresores, os encontráis a oprimidos que son a la vez opresores. Oprimidos que son a la vez opresores y que son más machistas que los opresores por excelencia y que además oprimen a otros oprimidos que son a la vez oprimi... ¡Puuh! ¡Qué complicado! Es lo que tiene pensar, mirar los matices y no ser gilipollas en general. Vamos a lo seguro, ¿no? Vamos a por los tíos blancos heteros, que ahí hay patente de corso. Hipócritas y cobardes. Algo que he leído y que prevalece en los tweets y en las opiniones sobre los límites del humor es que ahora, por lo visto, el humor tiene que responder a las estructuras de poder sociales. El buen sentido del humor ahora es el que va de abajo arriba, ¿vale? Uno de los artículos más palmeados es el de arreírse por cojones de Manu Sánchez en el que se podían leer las siguientes perlas. El humor ofende, claro que sí, y alguna gente que la entretenga a su puñetera madre. No es lo mismo el humor cuando sube que cuando baja. No es lo mismo usar el arma poderosa del humor contra el opresor que contra el oprimido. El humor de abajo arriba es un acto revolucionario, contestatario, pero de arriba abajo un asqueroso caso de abuso, maltrato y bullying. Qué buena persona eres y cómo se la has tenido que poner de dura barbijaputa con esta frase. Uno de aquí abajo con humor de sobra palos de arriba, que siempre estará riendo contra el opresor y junto al oprimido. Abran juego y a ver quién es el último que se ríe. Eres la mejor persona que existe. Pues eso, el humor bueno, ¿vale? El humor progresista. El humor de la justicia social es aquel que siempre es ascendente, ¿vale? Es decir, que va de abajo arriba. Esta parece ser un poco la tesis general que se ha visto en Twitter. No sé de dónde sacan que queremos un humor que no ofenda. Yo personalmente quiero uno que ofenda a los poderosos y no a los grupos discriminados. Que ofenda a los ricos, a los racistas, a los machistas, a los fachas, a los transfobos. Que les ofenda mucho si puede ser. Otro tuit decía... Un humor que no oprima. Que no perpetúe estereotipos racistas, homófobos y machistas. Un humor que no se lo oyera por herir. Un humor que no discrimine. Humor que no imponga una posición de poder frente a quienes están socialmente en una posición inferior. No sé. No es tan difícil. Escribía la gata de Schrödinger a raíz de todo esto. Y si yo, que soy mujer y pertenezco al colectivo LGTB, hago bromas sobre mi condición y soy la primera que se ríe de todo tipo de chistes, estoy en posición de poder o discriminada. Ambos estados a la vez la opresora de Schrödinger. Y la contestaban, por supuesto. Si tú, mujer que pertenece al colectivo LGTB, haces bromas sobre eso, bien. Porque perteneces al colectivo. No estás oprimiendo a nadie. Si un hombre cis hetero o blanco hace chistes de la mujer LGTB, está mal. Porque está usando su posición de poder para discriminar mediante el humor. Caso práctico. Un nazi que hace un monólogo entero sobre Auschwitz o Mauthausen. Mal porque es antisemitismo. Si un judío se despolla con otro de ello, lo hacen desde una posición de igualdad. Por lo que no están oprimiendo a nadie. Tenemos libertad porque amamos la justicia. Tenemos justicia porque amamos la libertad. Hay toda una serie de insensatos que bien por misantropía, es decir, por odiar al hombre, odiarse a sí mismo, bien por ignorancia, bien por otro tipo de resentimientos, ignoran esto. Y entonces dicen, no, yo no quiero libertad. Yo lo que quiero es igualdad. Madre mía, las teorías políticas alrededor del humor. O sea, próximamente en las librerías encontraremos manuales políticos sobre humor machista para cómicos comprometidos. El materialismo cómico va a llegar. Y este va a ser el nuevo modelo de humor. Claro, uno luego lee antiguos tweets de Barbie Japuta y se pregunta cosas, ¿no? Los que más me gustaban eran los judíos, muy fan de los judíos. Si estaban vivos, no tanto. Hilder era un cabrón por cargarse a los judíos y un cutre por no acabar el trabajo. Ahora mira lo que pasa. No sé muy bien en qué parte de la gráfica se encuentra en el colectivo de judíos en el contexto de la Alemania nazi con respecto a Barbie Japuta, ¿no? Más o menos Barbie Japuta y los judíos, ¿dónde estaban, eh? Dentro de las escalas de poder. No me ha quedado claro esto porque el buen humor debería ser, aparte de humor, una herramienta social para incomodar a las personas que se encuentren en las partes altas, ¿no? En las partes más altas de la jerarquía social. Procures que el mensaje social transformador de fondo se dirija a un estamento que se encuentre o por encima de ti o a tu altura, como mínimo. Eso es un poco las líneas básicas a la hora de hacer este nuevo humor de indignados. Pero es que aún así me sigue planteando dudas. Que Baltonic diga que mutilaría a Cospedal, eso está guay, ¿vale? Porque Cospedal está arriba y Baltonic está abajo. ¿Pero estaría guay, por ejemplo, que yo dijese mutilaría a Irene Montero? No lo tengo claro, ¿no? Porque Irene Montero, joder, tiene una posición política importante, tiene un estatus, tiene un chale de puta madre. Comparada conmigo, Irene Montero está aquí arriba. Entonces, ¿podría decir mutilaría a Irene Montero? ¿Eso sería ascendente también o no sería...? Es que no... Bueno, pues al final con esto el demonio está en los detalles, efectivamente. Y al final un poco con la coña esta de las estructuras de poder y de los que están abajo contra los que están a ríen... Me da la sensación de que al final todo esto se resume en que ellos definen quiénes son los que están abajo y quiénes son los que están arriba. Con quién se pueden hacer chistes y con quién no se pueden hacer chistes. Y ellos son los que deciden en su infinita subjetividad cuál es el humor bueno y cuál es el humor malo. La libertad de expresión buena y la libertad de expresión mala. Cualquier cómico que se posicione con esta gente no solo es un gilipollas integral, sino que además está tirándose piedras contra su propio tejado. Porque la libertad creativa a la hora de hacer bromas de toda índole debe ser la piedra angular de todo cómico. Como diría Ricky Gervais. Hay también una vez que se dice que hay algo que debería hacer chistes de chistes de chistes de chistes. No, no hay nada que debería hacer chistes de chistes de chistes de chistes. Depende de qué chistes de chistes de chistes de chistes de chistes. Comedys viene de un lugar bueno o malo. Y es para que decidan qué es lo que es. Y creo que hay un gran debate sobre chistes de chistes. Comedios son chistes de chistes. Y soy consciente de que Robert Bodegas está libre para hacer sus chistes como de la sociedad para criticar a Bodegas. Como yo para criticar a los que critican a Bodegas por su marcada hipocresía y por lo sintomático de la situación. Lo sintomático de vivir en una sociedad que no entiende lo que es el humor. Y que le intenta dar una lógica impregnada de ideología y de justicia social cuando el humor es puto humor. La corrección política de la que hablaba Sisek se manifiesta así en nuestra cultura. No es que no puedas hacer el chiste. Es que ese chiste te hace ser mala persona y tú si te ríes eres mala persona también. Y deberías sentirte mal por hacer chistes que oprimen. Independientemente de lo gracioso que sean o de si tú eres verdaderamente racista o no lo eres. El chantaje emocional de los que buscan la justicia social hasta en el club de la comedia. La realidad es que no os importan las víctimas ni los gitanos ni los oprimidos. Os importa única y exclusivamente vuestra estúpida y superficial sensación de superioridad moral. Igual que a todos los ofendidos, idiotas, colectivistas, tribales, caterva de indignados que van haciendo apología de la virtud que cree que conlleva posicionarse junto con la turba justiciera. No es que seáis tontos, es que sois los peores tontos que hemos tenido en décadas. O a lo mejor esto es cosa de la revolución tecnológica y es la primera vez que tantos tontos tenían altavoz. Las dos cosas no son autoexcluyentes y creo que la tontuna se propaga como la risa. Por el bien de nuestras sociedades, espero que este pavo se nos pase pronto. Soy un tío blancoetero, dale el like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Y sí sé que este vídeo debería haber sido sobre el decretazo, un vídeo que por cierto tengo ya casi entero preparado. Pero voy a esperar, que además el viernes es cuando pasa por el Congreso de los Diputados para darle algún tipo de conclusión al vídeo. Fundamental. Y este caso contra Robert Bodegas me parecía fundamental de comentar. No podía dejarlo pasar. Así que dentro de muy poco tendremos el vídeo sobre el decretazo y además voy a preparar un vídeo para la semana que viene sobre el documental de silenciados, que saldrá este sábado no, el siguiente, y que me parece un documental que todo el mundo debería ver. Ya os hablaré de él. Muchas gracias a los que me seguís, muchas gracias a los que me apoyáis por Paypal o a los que me apoyáis por Patreon. Muchas gracias a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos heteros. Se presenta muy caliente la semana que viene. Y creo que no tengo nada más que decir. Un saludo y hasta otra. Piazo de mierda. Piazo de mierda. Piazo de mierda.